¿Qué constitución refiere en el país? La del 33. Cuando se dio la ley de cooperativas, la segunda ley, en el año 81, ¿cuál era la constitución? El 79. Tenía un enfoque más social. La misma constitución tenía como tres a cuatro artículos de momento y apoyo al cooperativismo. Estaba prácticamente con un paraguas constitucional. Cuando se da el decreto supremo 074 del año 90, todavía estaba la constitución del 79. El año 93, que se modifica la constitución, se queda con la ley antigua de cooperativas. O sea, la ley de cooperativas tiene un enfoque más social con la constitución del 79, pero estamos nosotros trabajando, viviendo, informando, evaluando bajo la constitución del 93. No encajamos con la constitución. O sea, cada tema legal, cuando se quiera plantear, no es la constitución. Y no dejan de lado. Pero sí salieron normas complementarias para las de ahorro y crédito, como el caso de la 540, la 621 y la ley del acto cooperativo. Este es el esquema legal del cooperativismo. Pero el cooperativismo también tiene que entender que tiene una ley, y esa ley de cooperativas también se complementa, se complementa con la ley de socios. O sea, todas las cooperativas saben que todo lo que no está redactado en el estatuto, tengo que agarrar la ley de sociedades y aplicarlo. Pero la ley de cooperativas también se complementan con la ley de cooperativas. Eslabene de cooperativas también se complementan con la ley de cooperativas aquí cuando aspiramos a la Feyenogya. Pele agradecerle, agradecerle a ele. No es que además nazarán solicitaciones de preparativas tenemos la ley de cooperativas que terminan.